Como representantes de Sanitech Corporation de Estados Unidos, nuestra empresa importa y comercializa equipos Mark para sanitizar sin uso de productos químicos. Nuestros equipos producen vapor de alta presión, con ello se elimina fácilmente la grasa y a la vez las bacterias. Sabemos de las necesidades de sanitización de las empresas y podemos ayudarlas a reducir costos en químicos y mano de obra. Para mayor información, visítenos en www.sanitech-chile.cl Sanitech, sanitización y limpieza sin uso de químicos.